buenas amigos de acá voy a tocar unos temas de Van Halen y realmente muy sentido por la pérdida de Eddie gracias a Dios lo pude ver en directo dos veces me siento honrado pero nada así se están yendo todos los buenos un poco se fue antes el baterista Rice, Chris Conelll y así la lista es larga pero bueno nada vamos a celebrarlo con lo mejor que puedo hacer con su música aquí lo que tengo es un Zed Maran el túnel no va a funcionar porque voy a tocar música del ipad este es un modelo MA560 solamente se produjo un solo año que fue el año 78 al año 79 es prácticamente la misma copia no físicamente por afuera pero interiormente muy parecido al al 1060 al famoso 1060 tienen la misma cantidad de powers 30 por canal suena muy exquisito y lo voy a probar con estos BMW antigüísimos pero no voy a decir nada ustedes opinan son de 200 watts por el otro canal sólidos ajá madera bueno vamos a escuchar a ver qué tal los fuimos 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 a ver qué tal las fuimos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!